Ahora nomás le salió el tiro por la culata con Kateryama, porque Kateryama trae también su gente. Hasta que pasa un video, que es la hija del presidente Vizcarra, en Moquegua, que es la prefecta de Moquegua. Intocable. Y es borracho, ¿no? Sí, están pasando un video. Está en pleno perico. Ella, sí. Y sin máscara, todo ayer. Pleno perico. Sí. Mirad, ella. Al viejito ese de Vivín no lo habían pasado a que no hubo prefectos, ¿no? Claro, lo han pasado a... El amigo de... Zabaleta. Sí. Ya, él es el que les da la contratación a los esposos de Miriam y de María, la subsecretaria. Y de ahí los... María Aguirre. La subsecretaria, el amigo de Miriam, pues. A los dos esposos, los contrata él en vivienda. Y de ahí los sacan de ahí, porque él trabajaba ahí en vivienda, lo sacan y lo ponen de jefe de los prefectos. Claro, pero yo en la fiscalía y en el Congreso, de hecho, en la fiscalía, dije que los... Quien me manda esos correos va a ser el vacío en la fiscalía moral. Claro. 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 J Sé. Gracias.